Bueno, bueno, está todo tranquilo, estamos ahí atendiendo todas las necesidades y los llamados, pero está tranquilo, en realidad como novedad es que el sorteo que tenemos para este mes, en vez de hacerlo el día lunes, lo vamos a hacer el día miércoles, el miércoles 19, la tercera cuota, así que tienen dos días más la gente para poder pagar su cotita, y bueno, tenemos este año la alegría de mandar a hacer el curso de primer nivel a la Escuela de Adela María, a 11 chicos, o sea que en un año vamos a tener, si Dios quiere, unos cuantos bomberitos nuevos, y bueno, eso es muy muy importante y es una alegría porque los estamos necesitando. Lo que decimos siempre cuando hablamos con la gente en cuerpo activo y con ustedes, que el hecho de que por ahí no suene la sirena donde identificaba alguna salida, bomberos siempre está latente, está capacitándose. Sí, 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 es una realidad, bueno, la sirena también están trabajando, la van a volver a colocar para que siga estando, es un ícono de bomberos y es algo que ellos, los chicos creen que es muy necesaria, así que ya va a estar en marcha muy pronto. ¿Había necesidad de bomberos, sumar más bomberos al cuerpo activo, Fabián? Sí, 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 la realidad de los bomberos es muy compleja porque todos los chicos trabajan, tienen muchísimas horas y bueno, no pueden salir, o sea, no se pueden cubrir todas las salidas, es muy difícil y por ahí suena la sirena y vienen muy pocos chicos, entonces siempre hay que tener un número importante de bomberos para que puedan llegar a cubrir todas las salidas, ¿cierto? O porque haya reemplazo, digamos. Seguro, 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 lo que pasa es que el que trabaja por ahí se le pone difícil salir y bueno, ustedes saben que tenemos días donde tenemos varias salidas en un día, entonces se hace muy complejo. Fabio, bueno, volviendo al tema de la cuota al día, ¿cómo viene la venta de los números? Bien, bien, se han ido sumando estos últimos, o sea, desde que empezamos con el sorteo, estos tres meses, se han ido sumando números nuevos, se han ido agregando y bueno, esperamos, como les digo siempre, el apoyo de la gente y que el que no lo tenga, que está a tiempo de hacerlo, que nos llame, que nos contacte y bueno, es nuestra cuota social y es muy, muy importante para la institución y bueno, y para el pueblo también porque de esa manera es la única forma que podemos cumplir con las necesidades que tenemos. ¿Está prevista alguna reunión con la federación, por ejemplo, o con la regional? Mira, ahora en estos meses no se hacen las reuniones, se hizo una reunión en Adelia María, una reunión extraordinaria por el tema del presupuesto de la escuela, la tuvimos la semana pasada, donde bueno, se acordó, se aceptó el presupuesto que pasaron los chicos, así que bueno, la escuela empieza a funcionar en marzo y está todo arreglado, todo listo para empezar.